El exitoso programa de Enamorándonos recibió en Plaza de las Estrellas un reconocimiento muy especial por el éxito obtenido, pues dicha fama no sería realidad sin la colaboración de cada una de las personas que hacen posible esto y comandados por Magda Rodríguez, quien es la productora de este proyecto, pero son sus conductores quienes así se expresan por los logros obtenidos. No, bueno, mira, lo esperábamos, lo esperábamos, por supuesto, yo creo que cuando uno comienza un proyecto siempre espera que sea un proyecto exitoso, pero cuando te llega de pronto es como, oh, oh, sí es exitoso, ¿no? Y la verdad es que se disfruta mucho. De todo que vaya que las fans aún ha aumentado, bueno, tú eres el galán de ahí, mi querido Adrián. Pues lo intento, me pongo mis cremas, mis mascarillas, hago mi mejor esfuerzo. O sea, si eres una persona vaya, un poco metrosexual en ese sentido. Pues yo creo que cuando uno se dedica a la televisión tiene que tener cuidado con su, digo, en general, ¿no? Creo que todos tratamos de tener cuidado con su personalidad, con su presencia, con su higiene y creo que cuando te dedicas a la televisión, pues aún más. Sin embargo, Carmen Muñoz confesó no ser una mujer celosa ahora que su pareja estará en Solo para Mujeres. Dicen que los grandes proyectos siempre llegan en el momento en que tienen que llegar, hay que ser pacientes, trabajar para ello y sobre todo trabajar con pasión como lo hacemos. Es muy trillado decir que somos una familia, pero sí lo somos. Somos una familia enamorándonos. Y bueno, comenzando por la cabeza que es nuestra queridísima productora Magda Rodríguez, que de verdad le he aprendido muchísimo. Porque yo creo que cuando tú estás segura de lo que estás haciendo, tienes que escuchar a la gente porque nosotros nos debemos al público. Ellos son los que nos ven todos los días y los que nos han hecho los favoritos de las tardes. Pero también hay comentarios de repente malintencionados que los lees, pero no te clavas en ellos. Y todos los comentarios que sean constructivos, bienvenidos. Y él está ahorita en Solo para Mujeres, que ya estrenan las siguiente semana y está haciendo una serie en Colombia, la de Sintetas y Hay Paraíso. Entonces está en un personaje que se llama Villa, que es un maloso y que a mí me encanta verlo de malo porque lo hace muy bien. Oye, Carmen, ¿y tú no eres de las mujeres que se pone un poco celosa? Porque van a estar muchas mujeres detrás de sus cuerpos, de sus hombres. Ay, no, no soy nada celosa. De hecho yo lo animé. O sea, cuando él me platicó que lo había buscado Sergio Mayer para hacer el show, le dije, hazlo mi amor, estás en tu mejor momento, estás guapísimo, tienes un cuerpazo, se cuida mucho, es ejercicio. Le dije, diviértete. Y de eso se trata, de que te diviertas trabajando y él lo está haciendo. Entonces, no hombre, no me voy a poner celosa, que lo admiren. Me invitan a Pachurro, no importa. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.